Al WhatsApp, 442-586-101. Así sucede Querétaro, con la fuerza de la verdad. A propósito de esta norma oficial, MAM-035, que tiene que ver con los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, prevención, además de la implementación de una serie de mecanismos o de situaciones que tienen que ya enterar en la iniciativa privada, en las empresas y en el sector público, para evitar el estrés laboral. Se dice que cuando tenemos una mente cordial, somos mucho más productivos y mucho más creativos. Maestro Jorge Antonio, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, Aurelio, gracias. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio, buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué es la MAM-035? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Cómo se come, maestro? Gracias, pues mira, te agradezco de nueva cuenta que me abras el espacio. Y sí, este es una norma oficial mexicana, 035, lo dicta la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y lo que busca son tres cosas muy importantes. Identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial a todos los colaboradores. El problema, Aurelio, es que no se ha terminado de entender la trascendencia que tiene justamente esta norma. El grado de impacto que va a tener a las empresas que no la cumplen, pero sobre todo el bien que está buscando, tanto para las empresas como para los colaboradores. ¿Qué busca esta norma 035 en las empresas particularmente, maestro? Ok, gracias. Mira, te comento. En primera instancia, lo que se le ha llamado y se le ha llamado es la norma antiestrés. Esa es una mentira. No busca quitar el estrés, busca reducir el estrés negativo. El estrés se tornadista es parte de la vida cotidiana, es lo que te mueve, es lo que te mueve. Es lo que te mueve. Efectivamente, no, no busca quitarlo. Lo que busca es reducirlo o reducir el estrés negativo. Exactamente. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Se están dando muchos programas, se está dando una mala información o una información incompleta. Nos dicen que si compras un software ya estás cumpliendo con la norma. No es cierto. Hoy lo que nos va a buscar es lo que nos resta del año, que es hasta el 23 de octubre de este año 2020. Exactamente, todas las empresas, desde un colaborador hasta mil, dos mil, los que tengan, deben de cumplir con un diagnóstico que permite identificar a todos los trabajadores que existen con algún acontecimiento traumático severo. Deben de contar para el 23 de octubre con ese diagnóstico justamente que nos permita identificar al trabajador con acontecimiento. Detectar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el tiempo organizacional de las empresas. Y también para el 23 de octubre, todas las empresas, sin importar, te digo, el tamaño. El 23 de octubre de ese 2020. Exactamente, y el tiempo nos está corriendo. Absolutamente todas las empresas, chiquititas, chiquititas y muy importantes, tendrán cumplir con un diagnóstico de 35. Efectivamente, la norma lo marca con una obligación gradual. De 1 a 15 colaboradores tienen ciertas restricciones, de 16 a 50 tienen otras, y de 50 para arriba tienen que cumplir con toda la norma. Aquí lo importante y lo que no se ha comentado es que las multas van desde los 250 UMAS hasta los 5 mil UMAS. Estamos hablando que el UMA está en 86.88 al día de hoy. El problema es que te van a aplicar la multa mínima, vamos a hacer las 250 UMAS, por cada trabajador que te detecten que no le has realizado su diagnóstico. Entonces imagínate, si tienes una empresa de 10 colaboradores, por 10 UMAS. Sí, sí, claro, es el mineral. Es el mineral de una cantidad significativa, importante, pero además de lo que puede contribuir y colaborar justamente a promover un entorno organizacional favorable, dicen así en la norma. Exactamente, y de hecho yo les digo que es una norma, algunos dicen que es una norma que empodera, yo les digo que viene a equilibrar las relaciones, porque si bien es cierto que el trabajador cumple con algunas disposiciones, el patrón al momento que cumple también tiene la posibilidad de exigir hoy el colaborador que genere un ambiente hostil, que esté generando un entorno organizacional no favorable para las empresas, que no esté cumpliendo con los mecanismos justamente de prevención de riesgos psicosociales, puede ser dado de baja de la empresa. Entonces hoy viene a equilibrar un poquito más esta parte de la balanza en favor también de la empresa. Sí va a tener que invertir, sí, pero también el colaborador tiene que cambiar. La empresa a veces invierte muchos millones o millones de pesos por una buena herramienta, y el que no lo emplea de manera correcta va a ser justamente el colaborador. Es un proceso que tiene que servir para comunicar, obviamente para sensibilizar en buena medida a los trabajadores, para capacitarlos también en la manera en la que podemos no evitar el estrés y no solamente causarlo de manera favorable para el desarrollo de las personas y de las empresas. Exactamente. El problema que se tiene en el libro es que en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 153, se establece que las obligaciones de las empresas son injustas para la capacitación. El problema que tenemos con la diestra de capacitar es solamente que estamos haciendo hábil a un colaborador y lo estamos desarrollando a que quiera ir de mejor manera a su trabajo. Pero le está faltando a la Ley Federal del Trabajo y lo viene a complementar justamente con esta norma el desarrollo, tanto personal como profesional. ¿Y por qué es necesario esto? Porque a veces el trabajo no es malo, sino el liderazgo que se ejerce de los jefes hacia abajo. A veces la comunicación que se da entre los colaboradores no es la adecuada. A veces esta parte del trabajo en equipo es la que no se desarrolla de manera correcta. Es lo que viene a generar justamente el ambiente laboral hostil, que es lo que busca la norma evitar a un ley. Y es lo que no se está terminando de entender. ¿Surge esta anuncia de 35 a raíz de qué cosas, maestro? Estoy platicando con el licenciado Jorge Antonio Paredes, justamente experto en esta materia, pero ¿a raíz de qué surge? Y por ejemplo, ¿en otros países se han implementado nuevas con estas mismas características? La legislación de cada país es independiente y sí han tenido que estar adaptándose. Y la pregunta concreta, ¿de dónde surge la Organización Mundial de la Salud? ¿Le llama la atención a la Organización Internacional del Trabajo? En México, exactamente, tiene muchísima persona que se está incapacitando por cuestiones de salud emocional, de cuestiones de trabajo, pero sí derivadas del trabajo por estrés. En el 2016, la OIT le manda a llamar la atención a México para que México en 2018 dicte esta norma. Nos dio dos periodos. Un año para su conocimiento, que ese año ya se venció, el 23 de octubre del año pasado, del 2019, y un año para su implementación, que es este año que está corriendo. El problema es que no todas las empresas ni siquiera saben del tema, y en otros casos lo están aplicando de una mala manera. Creen que comprando un software, creen que contratando a una persona de una sola profesión y con una sola visión van a creer que no. Esa es una norma multidisciplinaria. Ahora, ¿quiénes están realmente obligados? Porque usted habla del sector privado. ¿Y el sector público también está obligado, o sí o no? ¿Y quiénes son obligados particularmente en el sector privado? Perfecto. Para el sector privado es obligación de todas las empresas. Colaborador que tengas debe de estar evaluado y debe de estar diagnosticado. Desde uno hasta mil colaboradores. Desafortunadamente, nos gustaría que también esta norma oficial fuera obligatoria para el sector público, y no lo es. El sector público no lo tiene, no tiene esa obligatoriedad. Sin embargo, hoy la Secretaría del Trabajo está preparando unidades verificadoras que van a venir a multar a todas las empresas. Por eso es importante que todas estén preparadas para el siguiente año. Nosotros, desde el año pasado, en septiembre, empezamos con una campaña. Nosotros estamos en la empresa Conserva Consultores. Sí. Y hemos empezado con una campaña de concientización y dar a conocer. El año pasado, antes de que entrara la norma, teníamos una plática gratuita que se llamaba Rompiendo Mitos y Conociendo Realidades de la NOM 035. A partir de eso, entramos en vigor, cambiamos el nombre y es Conociendo la NOM 035. No hablamos mal de nadie, no decimos falsas expectativas, sino que efectivamente es la NOM. Exactamente. Les explicamos a todas las personas que acuden con nosotros a que les explicamos la obligación, el cambio que deben de buscar y la empresa que les tiene que brindar este servicio. Obviamente, nosotros, como Conserva Consultores, también podemos brindar. Han ido con nosotros a empresas desde cinco colaboradores a empresas de 500 o 600 colaboradores. Claro. Han ido con consultores, han ido psicólogos, han sido desarrolladores organizacionales a estar tomando la plática y este sábado tenemos también un curso de capacitación. ¿En dónde y aquí horas, maestro? Mira, la plática es este viernes, es completamente gratuita. Compartimos todo el material para que puedan tomar mejores decisiones las empresas y es en Central Park. Ahí, desafortunadamente, el cupo es muy limitado. Si nos mandan un mensajito que quieren acudir a la plática, perdón, es 442-863-85-82. 8-2-4-4-4-2-8-6-3-8-5-8-2. Así es. Hay que nos manden un mensajito y nos digan que yo acudir a la plática gratuita. Es una plática informativa de carácter general, dura aproximadamente una hora y quince minutos. Afortunadamente, desde septiembre para acá, cada fin de semana lo hemos hecho y siempre está lleno. Esperamos que este fin de semana no sea la excepción. Y este sábado también tenemos un curso de capacitación. Sí. Este sí tiene un costo. Pero para el auditorio que está contigo, Aurelio, le vamos a hacer un descuento de un 30% sobre el costo original. Y hay que marcar también este mismo número. Al mismo número, al 442-863-8-5-8-2. Finalmente, preguntarle qué evidencias deben mostrar también las empresas para poder cumplir con esta NOM 035+. Gracias. Mira, para responder puntualmente, para el 23 de octubre, todas las empresas deben demostrar un diagnóstico que evalúe los factores de riesgo psicosocial, clima organizacional de las empresas y acontecimientos traumáticos severos. Pero también debe de presentar ya y debe de tener, aunque si no puesto en práctica, sí lo debe de tener ya en plano, un plan de estrategia y de acción justamente donde se establezcan los mecanismos para reducir el desfazgo laboral. Y se debe de contar con un buzón de quejas y sugerencias para los colaboradores, un formato para recibir la queja, un plan de acción para tomar... Son muchas cosas, pero el problema, Aurelio, es que no es como comprar una computadora y te capacitar... Sí, 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 claro, no, no. Esto implica un cambio de cultura. Un modo de hacer las cosas dentro de cada una de las empresas. Y no solamente un modo de hacer, sino también un cambio en la actitud de las personas, que es lo que a veces cuesta más trabajo y lleva meses en cambio. Y creo que se va a evaluar finalmente. Efectivamente. Estamos todos estresados, todos cansados, ya no quiero ver al jefe, no quiero que se me aparezca, ya me está marcando, me está mandando un mensaje. Que genera un estrés que teníamos que atender y que tenemos que resolver, ¿no? Tengo una compañera, Aurelio, para cerrar. Tengo una compañera que dice que su hombro y su brazo izquierdo, que empieza el domingo a las seis de la tarde, acomodará ya su ropa y empieza su dolor. Sale a las siete de la noche de su trabajo, el viernes, y es la persona más feliz de todo el mundo. Pero de domingo a las noches hasta el viernes, está con esto. Pasan las mejores familias, ya somos dos, mi querida Carmen. Bueno, cuatro, cuatro, dos, ocho, seis, tres, ocho, cinco, ocho, dos, para que se ponga en contacto. Este viernes hay una plática. ¿Qué horas es la plática del viernes en Centro de Alparo? La plática es de doce a una treinta aproximadamente. Y el curso del sábado, que nos queremos invitar a que se inscriban con un costo preferencial, que nos pongan, lo escuché con Aurelio. Ok. Y le aplicamos un treinta por ciento de descuento. Es este sábado igual, en nuestras instalaciones en Centro de Alparo, de las nueve a las dos treinta de la tarde. De las nueve a las dos treinta de la tarde, este próximo sábado, cuatro, cuatro, dos, ocho, seis, tres, ocho, cinco, ocho, dos, para que usted revise cuáles son los contenidos y las propuestas de la NOM 035, factores de riesgo psicosocial, que tienen que ver con la actividad laboral. que tienen empresas públicas, digo, lo agrego, y empresas privadas, absolutamente todas, que tienen que cumplir con esta aplicación de esta NOM 035. Maestro, como siempre, muchachos, ¿quiere agregar algo más? Sí, solamente, y ojalá nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en la página de Facebook, como Conserva Centro de Capacitación. Todos los días subimos información importante, variada, que tiene que ver para capacitar a las personas totalmente gratuitas. Como siempre, muchas gracias otra vez, maestro. Te lo agradezco mucho, Rellio. Gracias, yo soy yo. Muchas gracias otra vez, que tengan un buen día, y a considerar la implementación de esta NOM 035, que puede parecer compleja, incierta en alguna medida, pero, pues, se tiene que aplicar a partir del próximo mes de octubre, ya de manera formal, y en la que tenemos que cumplir, o tienen que cumplir, absolutamente todas las empresas privadas, y, bueno, le agregaba el maestro, el maestro Jorge Antonio Paredes, experto en esta materia, también las empresas públicas, o las instituciones públicas, que deberían también considerar esta parte, y esta propuesta de la NOM 035 a nivel nacional. Como siempre, gracias otra vez, hacemos una pausa, su opinión, siempre la más importante, son las 8 de la mañana, con 16 minutos, una pausa, volvemos enseguida con más. Escuchas una transmisión en vivo, desde Querétaro, con Aurelio Peña.